La cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es momento para arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. Tengo que purificarme y reflexionar, hacer un cambio en mi vida para poder ser digna y estar mucho mejor para los días santos, esos días en los que nuestro Señor murió por nosotros y entonces nosotros poder llegar también muy bien y muy preparados a esos momentos. Durante 40 días comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Señor, del jueves santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que viven como hijos de Dios. Yo creo que es el momento de reflexiones, de hacer las cosas espiritualmente bien. Estando espiritualmente bien, pues sabemos que todo viene lo mejor para todos. Los comportamientos de los seres humanos son los que nos llevan realmente a estar bien ante Dios y con nosotros mismos. El color litúrgico de este periodo es el morado, que significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, conversión espiritual y preparación al misterio pascual. En la cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida, la iglesia a vivirla como un camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado, nos alejamos de Dios. Por ello, la cuaresma es un espacio para el perdón y la reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. Es aquí que aprendemos a conocer y apreciar la cruz de Jesús, y con ello tomamos nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. Para YoInfluyo.com, Alejandro Ledesma YoInfluyo.com, Alejandro Ledesma